La lactancia materna es fundamental en los primeros seis meses de vida de un niño. La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Cada año se salvarían unas 820.000 vidas infantiles en el mundo si prácticamente todos los niños fueran amamantados. Por eso, en el Congreso de la República se ha hecho y seguirá haciendo legislación que favorezca al desarrollo humano y la maternidad saludable. Semana Mundial de la Lactancia Materna Congreso de la República